Recordemos que nuestra numeración es decimal y en esta numeración decimal también existen fracciones. Bien, solo vamos a recordar que del punto a la izquierda cada lugar es un orden y que las tres primeras órdenes forman la clase de las unidades. Después hay otras tres órdenes que forman la clase de los miles. No me voy a detener mucho en esto porque ya hemos estado trabajando con números enteros y ahora vamos a trabajar con decimales. Yo los puse también de tres en tres, pero estos ya no se llaman órdenes. Ya cada lugar es un suborden y seguramente a ti te enseñaron a trabajar hasta milésimos o quizá hasta millonésimos. Bien, entonces tenemos que el primer suborden después del punto decimal a la derecha son décimos. Luego el siguiente suborden son centésimos. El siguiente suborden son milésimos. Luego son diez milésimos, cien milésimos y millonésimos. Tenemos a continuación otros tres órdenes que seguramente no viste en la primaria y que se llaman diez millonésimos, cien millonésimos y mil millonésimos. Entonces vamos a aumentarle ahora a nueve subórdenes y para que te lo vayas aprendiendo, pues vamos a ir poniendo las letras para que así te sea más fácil. Tengo que decirte que este trabajo es como si fuera tu tarea y tienes que ir trabajando al mismo tiempo que yo. Esto es lo que me vas a presentar. Ya no va a haber más tarea, pero sí tienes que trabajar igual que yo. Así es que si no tienes la libreta, si no tienes todo lo necesario para trabajar conmigo, pausa el video para que puedas empezar a trabajar conmigo. Bien, lo que yo voy a ver o a lo que me voy a enfocar son a los decimales y les voy a ir poniendo letritas a los decimales para que así tú te los vayas aprendiendo. Fíjate en la parte alta y ya tengo décimos, centésimos, milésimos, diez millésimos, cien millésimos, millonésimos, diez millonésimos, cien millonésimos, cien millonésimos, cien millonésimos, cien millonésimos, cien millonésimos, y billonésimos. También nos vamos a quedar hasta billonésimos. En esta primera hoja no los vamos a necesitar, pero vamos a empezar pues con una parte que es sumamente fácil. Entonces, dice 0.07. Si llegas a olvidar los decimales porque no te lo sabes, puedes irlos viendo en esta tablita que te puse en la parte alta. Y serán 0 décimos, 7 centésimos. 0.5, 5 décimos, 0.245, 2 décimos, 4 centésimos, 5 milésimos. 0.325, 0.325, 3 décimos, 2 centésimos, 5 milésimos. 0.456, 4 décimos, 5 centésimos, 6 milésimos. 0.4, 4 décimos, 0.455, 5 centésimos. Ahora los vamos a leer de manera corrida y vamos a decir 0 enteros, 7 centésimos. 0 enteros, 5 décimos, 0 enteros, 5 décimos, 0 enteros, 245 milésimos. 0 enteros, 325 milésimos. 0 enteros, 4 décimos, 0 enteros, 45 centésimos. Vamos a empezar con números más grandes. Entonces, del punto decimal a la derecha son subórdenes porque ya son decimales. igual, en esta parte, te puse la tablita por cualquier cosa que no te lo sepas. Estoy segurísima que hay algunos que no te sabes, porque generalmente en la primaria solamente enseñan hasta millonésimos. Bien, entonces tenemos, estamos en la parte decimal, 0.004, décimos, centésimos y milésimos. Ahora, en el que sigue, si te fijas, fui separando de tres en tres, empezando de derecha a derecha. Hice, hice tres y luego ya nada más me quedó uno. Tres, tres y me quedan dos. Tres y tres, tres y tres, tres y tres, tres, tres y tres. ¿Por qué hago eso? Para poder leerlos, para poder leerlos, para poder leerlos de manera completa. Bueno, vamos a continuar poniendo iniciales. Entonces, en las iniciales son décimos, centésimos, milésimos y diez milésimos. Décimos, centésimos, milésimos, diez milésimos. Décimos, centésimos, milésimos, diez milésimos. Milésimos, cien milésimos. Décimos, centésimos, milésimos. Milésimos, diez milésimos. Milésimos, cien milésimos. Milésimos, diez milésimos. Milésimos, cien milésimos. Milésimos, cien milésimos. Mil millonésimos. Mil millonésimos, cien mil millonésimos. Bien, para leerlos de manera completo digo, cero enteros, cero enteros, cien milésimos. ¿En dónde termino? Cero enteros, dieciocho centésimos. Cero enteros, cuatrocientos quince milésimos. Cero enteros, dieciséis diezmillonésimos. Cero enteros, setenta y cuatro cienmillonésimos. Cero enteros, ciento treinta mil cuarenta y seis millonésimos. Cero enteros, mil setenta y dos millonésimos. Cero enteros, cien millones, tres mil millonésimos. Espero que le hayas entendido. Continuamos y le estoy dando importancia a los decimales. Así es que pongo primero mi tablita y la vamos a repasar. Décimos, centésimos, milésimos, diez milésimos, cienmillonésimos, millonésimos, diezmillonésimos, cienmillonésimos, mil millonésimos, diez mil millonésimos, cien mil millonésimos y billonésimos. Ahora he separado los números de tres en tres y he empezado a separarlos de derecha a izquierda. Tres, tres, tres. ¿Para qué? Pues para poder leerlos. Tres, 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 tres. Tres, tres, tres. Y bueno, aquí me quedo uno. Tres, tres, tres y tres. Tres, tres, tres. Y aquí me quedan dos. Tres y dos. Tres, tres. Siempre voy de tres en tres, ya si al final me queda uno o me quedan dos, pues así lo dejo. Pero empiezo derecha a izquierda. Tres, 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 tres. Bueno, ahora voy a poner mis iniciales. Comienzo y digo décimos, centésimos, milésimos. Diez, milésimos. Cien, milésimos. Millonésimos. Diez, millonésimos. Cien, millonésimos. Observa que los milésimos de los millonésimos los distingo porque al milésimo lo pongo con m minúscula y al millonésimo lo pongo con m mayúscula. Bueno, cero punto, cuatrocientos treinta y dos, cero, cero, tres, quinientos sesenta y uno, cero, cero, tres. Décimos, centésimos, milésimos. Décimos, diez, milésimos. Milésimos, cien, milésimos. Millonésimos. Millonésimos. Décimos, millonésimos. Diez, millonésimos. Cien, millonésimos. Mil, millonésimos. Cien, millonésimos. Y, billonésimos. Cero, setecientos veinticinco. Cero, seiscientos treinta y uno, doscientos treinta y cinco. Décimos, centésimos, milésimos. Milésimos, diez, milésimos. Cien, milésimos. Millonésimos. 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 Diez, millonésimos. 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 0.432.003.561.003. Décimos. Centésimos. Milésimos. Ah, no quiere pintar. Se apagó. Décimos, diez, milésimos, cien, milésimos, millonésimos, diez, millonésimos, cien, millonesimos, mil, millonésimos 10.000 millonésimos 100.000 millonésimos y billones 0.000000005 décimos centésimos milésimos 10 milésimos 100 milésimos millonésimos 10 millonésimos 100 millonésimos 1.000 millonésimos 10.000 millonésimos 100 millonésimos 1.000 millonésimos 1.000 millonésimos 100 millonésimos cien milésimos, décimos, centésimos, milésimos, diez milésimos, cien milésimos, millonésimos. Décimos, centésimos, milésimos, diez milésimos, cien milésimos, millonésimos, diez millonésimos, cien millonésimos, mil millonésimos, diez mil millonésimos, cien mil millonésimos y billonésimos. Bueno, pues entonces ahora vamos a leer las cantidades como corresponden. Y digo, cero enteros, cuarenta y siete millones, tres mil, cincuenta y seis, cien millonésimos. Cuatrocientos treinta y dos mil, tres millones, quinientos sesenta y un mil, tres billonésimos. Ah, no, es setecientos veinticinco millones, seiscientos treinta y un mil, doscientos treinta y cinco, diez mil millonésimos. Cuatrocientos treinta y dos mil, tres millones, quinientos sesenta y un mil, tres billonésimos. Cinco, cien mil, cien mil, millonésimos. Trescientos veinticinco, cien mil, 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 cien mil 1,234,567,894 billones. Al final, lo que te tienes que aprender son los subórdenes.